En el marco de la feria vamos a instalar un punto limpio, un espacio que vamos a hacer conjuntamente desde la dirección de ambiente y la dirección de producción, donde todo aquel que nos lleve una bolsa de material que se pueda reutilizar o reciclar, que puede ser PET, vidrios, cartones, papel, latas, pilas, algo que se pueda dar clasificado y en buen estado se va a llevar una plantita o un plantín del vivero. Para los que lleven poquito volumen vamos a hacer sorteos de arbolitos y para el que lleve un volumen más considerable directamente se lleva una plantita del vivero tratando de promover un poco la cultura de lo que es el reciclado, la reutilización y aportando también a la conciencia ambiental que es tan importante. ¿Va a estar dispuesto afuera del gimnasio? Sí, vamos a estar en la carpa de ingreso, ahí con personal de las dos direcciones, digamos, tanto de ambiente con la gente del vivero, recibiendo desde las 5 de la tarde hasta las 21 horas, eso va a tener ese horario los tres días de la feria. Estamos muy, muy contentos, por un lado, porque reactivamos lo que es la producción hortícola, con lo cual estamos abasteciendo a las casas tuteladas del RUCA, que es tan importante poder, digamos, contar con verduras frescas para los abuelos y para los niños. Y por el otro lado, haciendo ahora un informe de gestión, veíamos que habíamos entregado 1.385 plantas colocadas en este año y medio, digamos, de mitad del 2017-2018 en espacios públicos, así que estamos contentos, ¿no? Siempre falta y uno recorre Rauces y dice, bueno, le falta verde. Hay algunos problemas de riego que, bueno, exceden, porque el tema de no contar con agua, digamos, suficiente para la población es una limitante. Pero es también una producción importante la que hace el vivero y un aporte para mejorar el arbolado y el aspecto de la ciudad. Gracias.